de la ciudad de Andrés Manuel López Obrador. El grupo farmacéutico está más que comprometido para responder con las mejores fórmulas. Y esta noche nos acompaña Jorge Breik. Él es el director general de Genoma Lab, compañía mexicana, que ha crecido fuerte con medicamentos de libre acceso, los famosos OTCs que no requieren receta médica. Está próxima a echar a andar su nueva factoría cerca de Toluca. Lo invito a que nos acompañe para platicar del rubro farmacéutico y sus desafíos. Jorge, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alberto. Bueno, pues hoy vamos a platicar de la industria farmacéutica, una industria importantísima. Pues en esta administración, Jorge, pues hay una clara convicción para que el sector salud pueda crecer. Hay una mayor cobertura. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, lo vemos muy positivamente en Genoma. Creemos que nuestro rol es importante en lograr que los productos farmacéuticos lleguen a las manos de los consumidores, en el lugar correcto, a los precios correctos, en las cantidades correctas. Y creo que tenemos un buen rol que jugar ahí para apoyar a la industria y apoyar al país y al gobierno en sus esfuerzos. Ahora, por desgracia, pues el tema de los presupuestos luego no dan y pues siempre ha sido desde hace muchos años el reclamo de que hay que invertir más en el sector salud para que al final de cuentas se puedan conseguir los objetivos, ¿verdad? Correcto. Ahí hay un desafío, ¿no? Correcto, y eso es válido. Es un desafío permanente para todos los negocios y en particular para la industria farmacéutica en México. Y creo que compañías como nosotros y otras importantes del sector están dispuestas a realizar esa inversión para lograr llevar la industria y el sector al siguiente nivel, de una forma tal que se cumplan estos otros objetivos. En el caso de Genoma Lab, bueno, pues hay que aclararlo, es una empresa que está orientada más a lo que tiene que ver con los famosos OTCs, ¿verdad? Que son los productos que no requieren receta médica, ¿verdad? Es correcto. La empresa en los últimos años se ha enfocado claramente en el segmento de productos OTC o sin receta, aunque también hemos entrado ya hace algún tiempo al sector de cuidado personal, que creemos es un excelente complemento estratégico al foco previo que teníamos en productos farmacéuticos sin prescripción médica. Entonces nuestras visiones, nuestros objetivos, están muy claramente orientados a ganar en ambos sectores. Jorge, ¿cuántos años tiene ya Genoma Lab? 22 años, es una compañía joven, bastante joven. Bastante joven, ¿no? Que ha logrado mucho en corto tiempo. Es importante la etapa en la que estamos hoy. Yo me integré a esta compañía el año pasado y estamos trabajando en forma muy agresiva en la siguiente transformación, en nuestro caso, que nos va a llevar a poder competir con las grandes empresas, tanto farmacéuticas como de cuidado personal, de tú a tú, de la forma más eficiente y productiva posible, trayendo innovación en productos, estando muy sólidos en todos los mercados donde estamos presentes y todo lo que conlleva eso. ¿Van a incursionar en nuevos mercados? ¿Están, digamos, en el escenario de seguir creciendo o van a consolidar lo que ya tienen? Muy buena pregunta y creo que va por lo que dices tú primero. Nos estamos enfocando en estos primeros años de esta transformación que mencioné, los próximos dos, tres años, en consolidar en forma muy, muy sólida lo que estamos haciendo hoy en los mercados donde operamos. Lo que no significa que estamos explorando posibilidades de ir a otros continentes y a otras regiones del mundo. Creo que Genoma tiene el espíritu, tiene el gen necesario para poder aspirar a ser ganador también en otras regiones del mundo y vamos a avanzar hacia eso también. Ahora, también un tipo de crecimiento que tuvo Genoma y que ha tenido es el de poder adquirir productos ya muy hechos en el mercado, ¿verdad? Que eso lo estuvieron haciendo repetidamente en algunos años. No sé si últimamente lo han hecho, creo que en los últimos meses por lo menos no han comprado nada. ¿Seguirán en ese esquema? Está en su, digamos, en su visión el seguir comprando marcas consolidadas, marcas viejitas que luego estaban ahí en la recordación de marca de las personas, pero que no les habían dado el tratamiento mercadológico para llevarlas a donde se merecen el mercado, ¿no? Es correcto. Nuestra estrategia tiene un pilar fundamental que es el pilar de la innovación, fomentar, incentivar, crear innovación en producto y en esta incluimos dos o tres grandes variables. Una de ellas es la que acabas de mencionar, la de evaluar posibilidades, explorar posibilidades en el mercado de compras, de adquisiciones de marcas que tengan potencial de crecimiento en varias regiones o países donde estamos hoy presentes. El otro frente es el frente de que las marcas actuales que tenemos tienen muchas de ellas posibilidades de ir al siguiente nivel también, tienen posibilidades de crecer en forma clara y sólida en los próximos años. Y el tercer vector de este pilar de innovación incluye el tema de desarrollar productos totalmente nuevos, desarrollar productos totalmente nuevos para el mercado o las categorías donde compiten. Entonces, si juntamos las tres, podrás darte cuenta de que es un pilar fundamental para el futuro de la compañía, innovación. ¿Cuántos productos manejan? ¿Cuántos productos tienen ya en su portafolio? Tenemos más de 40 productos en este momento en el portafolio. No todos están presentes en todos los países. Eso es parte del proceso de completar el portafolio en el que nos encontramos para asegurarnos que las marcas que tienen las características necesarias y el potencial de ser marcas globales estén presentes en los mercados más relevantes. Jorge, platicamos al principio de los grandes desafíos que hay en materia de salud. Lamentablemente, la cobertura del segmento público es bastante limitada y muchos tenemos que comprar nuestros medicamentos en las farmacias. Y pues cuesta. ¿Qué hacer para reducir los costos de los medicamentos y que al final de cuentas en tu bolsillo no te impacte tanto porque resulta que te enfermas y te cuesta un dineral el enfermarte para curarte? ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Mira, en nuestro caso, y te voy a responder dándote el ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo en Genoma. Para empezar, nosotros estamos en el proceso de inaugurar una nueva planta. Entonces, si hacemos que la planta sea una planta realmente productiva, como es parte de los planes, los costos de fabricación van a reducirse. Por tanto, la posibilidad de reducir los precios al mercado van a ser factibles. Entonces, esa es una vía. La otra es la de diseñar productos con presentaciones que sean más accesibles al consumidor. Nosotros le llamamos proyecto acceso, que esto implica el poder tener productos que se puedan vender por unidades, por pastilla o por dosis pequeñas, desde el punto de vista de líquidos, por ejemplo. Eso también ayuda mucho o ayudaría mucho a hacer que el producto sea más accesible a los consumidores. Entonces, ahí tienes dos ejemplos de las cosas que podemos hacer en ese sentido en la industria en general. ¿Y ustedes traen esa posibilidad de, digamos, vender medicinas en, digamos, más pequeñas, prestaciones más pequeñas, para que al final de cuentas, pues, ayude al consumidor? Exacto. Tenemos un proyecto muy importante, prioritario en la compañía. No es novedad en Latinoamérica. En Brasil, por ejemplo, es un mercado muy grande ya, el que se enfoca en vender medicinas en dosis menores, en número de pastillas menores, etcétera, etcétera. Es algo que creo que en toda Latinoamérica sería de mucho beneficio para el consumidor. Y fíjate que eso que mencionas, yo creo que es muy importante, Jorge, porque luego vemos que también, como cuestan mucho las medicinas y las presentaciones son muy amplias, digamos, grandes. Luego vemos que hay informalidad. Entonces, pues, ya sabes, en los dispensarios y todo eso, pero mucho producto informal que luego no sabes lo que te estás llevando a la boca y no sabes si tienen caducidad adecuada. Entonces, ese es un tema que podría, al entrarle en la industria farmacéutica, esas presentaciones pequeñas podría acotar esa informalidad, ¿verdad? Definitivamente. Ese es un beneficio adicional a un proyecto de este tipo. Qué interesante. Y ahora sí, platícanos de tu planta. Jorge, que es una muy buena noticia porque Genoma Lab había trabajado con proveedores, muchos que le hacían maquila, pero ahora sí ya tiene su propia planta, ¿verdad? Es correcto. Es un proyecto que nos tomó más de dos años implementar. Afortunadamente ya está en su etapa final. Está en Toluca, en San Cayetano, Estado de México. Recibimos la licencia de operación de COFEPRIS finalmente hace alrededor de mes y medio. Mes y medio. Aproximadamente, lo cual fue una muy buena noticia. Ahora estamos en la etapa que culmina ese ciclo para obtener los GMPs famosos, que son los certificados de buenas prácticas de manufactura, con lo cual vamos a estar listos para empezar a vender el producto que se produce en la planta. Y luego de eso, lo que vamos a hacer es obtener esos mismos certificados en los países donde operamos para poder exportar de la planta. Es una planta que no solamente va a satisfacer las necesidades de nuestras ventas y demanda en México, sino también va a ser una planta para exportación. Me platicabas, además, que ya están produciendo, con el certificado que tienen ya por parte de COFEPRIS, ya están produciendo. Y ya una vez que tengan los certificados de buenas prácticas, ya podrán vender. Exactamente. Las producciones hoy son lotes de prueba, que son los que se utilizan, productos que se utilizan para que justamente COFEPRIS los certifique como producto viable para ser vendido. ¿Y cuándo arrancará ya formalmente la venta? Yo creo que formalmente la venta de este tipo de productos debe arrancar a principios del 2020. A principios del 2020. Pensé que este año. Sí, yo creo que nos va a tomar unas semanas más, pero siendo realista, a principios del 2020, deberíamos estar empezando a vender el producto producido en esa planta. Jorge, ¿cuánto invirtieron en esta nueva factoría? La inversión ha sido de, en este momento, de 1.500 millones de pesos. Creo que vamos a invertir un 10 o 15% más para completar una planta de cuidado personal, que también va a estar en el mismo lugar. Por tanto, no solamente es una planta de productos OTC, sino también de cuidado personal, que incluye shampoos, cremas, bebidas como suerox, y todo lo cual va a tener el potencial de ser exportado. ¿Y cómo va a ayudar a Genomalag esta factoría? La reducción de costos del producto, lo cual idealmente nos va a permitir producir precios en el mercado, de forma selectiva en los productos donde haga sentido. Nos va a permitir mayor flexibilidad también para poder innovar en productos, porque lo puedes manejar tú mismo, y nos va a permitir mayor eficiencia. Bueno, pues Jorge, muchas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar unos minutitos acerca de la industria farmacéutica, de esta compañía tan importante, Genomalag, y de esta nueva inversión. Muchísimas gracias, Jorge. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Alberto. Sí, en efecto, un gran reto en las instituciones de salud es el poder contar con los medicamentos innovadores más rápido. También debe hacerse realidad un sistema universal que reduzca el alto costo que tiene para nuestros bolsillos acceder a medicinas. Como quiera, Genomalag se prepara para tener su propia planta, generar mayor innovación y seguir su expansión fuera de nuestro país. Hoy sus productos ya están en 19 países de América Latina y Estados Unidos. Lo invito la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.